Acabo de ver un video de Ale Valle con Daniel Stingo hablando de una imbécilidad increíble. Yo ya sé que son estúpidos, ya sé que son imbéciles, pero uno siempre se sorprende de los niveles de estupidez de esta gente y rompieron el récord. O sea, yo ya me había sorprendido entre primera y segunda vuelta de la campaña presidencial del año pasado cuando prácticamente estaban llorando, deprimidas y fue gracioso. De hecho, es el video más visto en mi canal. Pero ahora se superaron definitivamente. Es como que trabajaron en contra de la prueba, ¿no es cierto? Porque hablando de que el 80-90% de la gente en las carreteras eran ricos y de que ellos sufrían solo la delincuencia y que era solo problema de los ricos es una imbécilidad tan grande, tan desadaptada, desarraigada de la realidad del país que uno piensa que esta gente es imbécil o fuma droga todo el día o no conoce nada, güey. O sea, anda cualquier carretera en Chile ninguna va a ser mayoría de la gente que transita por ahí va a ser rica. Nunca. En ninguna carretera. Ni siquiera en la costanera norte. En ninguna. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que sean las prioridades solo para la gente rica o clase media, la delincuencia es prioridad sobre todo para la gente más pobre. Salen cualquier encuesta de cualquier cosa. Más allá de lo que ellos quieran imponer como agenda. La agenda de la gente es otra, que es la inmigración descontrolada y delincuencia que muchas veces están asociadas a esos dos factores. Y ninguna de esas respuestas las tiene la izquierda. Porque en el fondo el estallido social fue por problemas que no son problemas reales. La constitución no es un problema real ni una prioridad de la gente, de nadie, güey. Ni menos una estupidez como el mamotreto o el bosquejo que hicieron ahora. Muchas gracias.